Muy bien, estimadas y estimados estudiantes, tengan mis cordiales saludos el día de hoy, sábado 17 de octubre del 2020. Hoy tenemos programado elaborar un producto muy comercial, un producto llamado pan de hot dog. Pan de hot dog, para lo cual vamos a emplear los siguientes insumos que se encuentran según la receta programada. Con la receta de 250 gramos todos los insumos según la receta. En este caso vamos a emplear el agua como agua, agua de anís, agua de anís, agua ya aromatizado, aroma natural de anís. Voy a incorporar a la levadura para activarla y la mitad como siempre con la sal y el azúcar. Muy bien, diluimos, disolvemos, incorporando, añadiendo también la esencia de vainilla. una cucharadita, que es una cucharadita que es 5 mililitros y 5 gotas de colorante amarillo huevo. 1, 2, 3, 4, 5, de cantidad suficiente. Diluimos, movemos para que vaya diluviendo, disolviendo la sal y el azúcar. Incorporamos la harina al mejorador. Enseguida, la sal y el azúcar hirvido. Amasamos, mezclamos. Y añadimos la levadura activada. Másamos, mezclamos. Materia grasa. Esemente, el azúcar, el azúcar, el azúcar, el azúcar y el azúcar. ¿Y el azúcar de la azúcar, el azúcar, el azúcar? No, ya no, ya no, ya no lo puedo creerlo en el azúcar. ¿Qué pasa? No hay una nueva mezcla y la sal y la sal y la sal y la sal y la sal. Vamos a tomar, vamos a ver el punto gluten de la masa, si se mantiene por buen tiempo la liga uniforme quiere decir que ya está en punto gluten, el centro tiene que mantenerse firme, ya está, entonces vamos a dividir a 60 gramos cada uno, 58, 60, 50, 50, 50, 50, 60 gramos, en las panaderías ya, cuando tenemos panaderías ya no es necesario estar dividiendo uno por uno porque tenemos ahí una divisora, se incorpora 3 kilos de masa a una divisora de ahí resulta 60 pan, como estamos haciendo acá de modo artesanal, en lo que pesamos las porciones uno por uno, 59, 60, 62, quitamos, 60, ya muy bien, ahora vamos a embolar ligeramente, juntamos los dedos, puños juntos, bien firmes, a presión, unas 5 vueltas, listo, 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 listo ya, una vez que ya está embolado, ponlo rápido, esposa un rato, muy bien, luego de haber reposado algo de 3 a 5 minutos, 5 minutos sería mucho, 3 minutos es suficiente, porque cuando está la masa presionado, está muy fuerte, muy resistente, la masa tiene que reposar un cierto rato para que sea manejable, para que sea manejable, para que sea de otra forma, forma, porque esto vamos a convertir la otra forma, la forma de hot dog, ya, una vez que está redondo, ahora vamos a hacer esta forma, pero la renura, la base siempre mantener abajo, hacia abajo, adelante, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, y ya, así, un promedio de, para pan de jodo, debe tener un promedio de, tamaño de jodo, de pan de jodo, serán 10 a 12 centímetros, y colocamos, alí, en su frente, listo, listo ya, una vez que ya está embolado, esto, lo rápido, esposa un rato, muy bien, luego de haber reposado algo de 3 a 5 minutos, 5 minutos sería mucho, 3 minutos suficientes, porque, eh, cuando está, la masa presionado, está muy fuerte, muy resistente, La masa tiene que reposar un cierto rato para que sea manejable, para que sea manejable, para que sea de otra forma, porque esto vamos a convertir a otra forma, la forma de hot dog. Ya, una vez que está redondo, ahora vamos a hacer esta forma, pero la ranura, la base, siempre mantener abajo, hacia abajo. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, y ya. Así. Un promedio de, para pan de hot dog, debe tener un promedio de, tamaño de hot dog, de pan de hot dog, serán 10 a 12 centímetros. Y colocamos, alí, en el frente. Cuando estiramos, tienen que hacer así. Sin miedo. Primero, primero, sin miedo, no importa que la base, que la base suba arriba, que se dé vuelta a todo lado, no hay problema. Cuando ya vamos a formar, colocar en la lata, cuando ya vamos a llevar a la lata, considerar que la base quede abajo. Esta es la base. Quede abajo, así. Y luego, llevamos así, a la frente, con la base hacia abajo. Lo anotamos todo. Y buscamos, donde está la ranura, la costura, está acá. Está ahí, se nota siempre, donde está una abertura, un... Buscamos, si no hay, encontramos donde está ahí una ranura. Y esa parte queda hacia la base. En este caso, voy a poner al centro. Nada más que acomodarla en la bandeja, de la forma que salga cómodamente. Se hornee cómodamente. Acá voy a poner uno. Buscamos la ranura. Ahí está muy bien. Vamos a reposar a la cama de fermentación. Nos cubrimos con bolsa plástica, con papel gil. De modo que la corteza no reseque. Y ponemos la fermentación. Ahí está, muy bien. Si es necesario, pueden calentar la cocina por 20 a 30 segundos, contando. No se vayan a volver prendidos. Y apagan, para que se caliente el ambiente y pueda fermentar más rápido. Tenemos el pan hot dog. El pan hot dog. También he aplicado, empleado en las sandwicherías. Tiene alto costo este producto. Muy cotizado en las sandwicherías. El pan hot dog se barniza para que tenga brillo. Y luego se echa ajonjolí. Y luego se echa ajonjolí. De esta manera, para los panes hot dog. Muy bien. Allí vamos a proceder a hornear. Procedemos a hornear. A 180 grados por 15 minutos. Tenemos los panes hot dog bien consistentes. Buen tamaño. Para los sándwiches de hot dog. ¿Tan suaves? Vamos a proceder a hornear. 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 Vamos a proceder a hornear.